un saludo para todos nuestros seguidores continuamos desde la ciudad de olguín donde se desarrolla el festival mundial de juventudes artísticas romerías de mayo donde la agencia cubana de noticias e ideas multimedios le llevamos cada detalle de lo que ocurre por estos días hasta el próximo 8 de mayo en esta ocasión las romerías están dedicadas a los 65 años de la casa de las américas y también del instituto cubano del arte e industria cinematográfico siga con nosotros para que conozca detalles de todo lo que acontece en la ciudad de los parques canta sueca cantando vive soñando el nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos nos encontramos en estos momentos desde el balcón del museo provincial de historia la periquera un lugar emblemático de la ciudad de olguín desde donde el comandante jefe fidel castro se dirigió por primera vez a los olguineros aquí en la ciudad de los parques y hay que decir que por estos días de romerías de mayo también se distinguen los espacios dedicados a la música donde han llegado figuras representativas de nuestra cultura como son eduardo sosa nelson valdez también el dúo iris el grupo de tony ávila y también otros que distinguen la cultura cubana y que por lo tanto forman parte de este festival que convierte a la ciudad de olguín en la capital del arte joven cubano no deje de abrir aunque cerradas tantas puertas a mi paso yo encontraba y aunque el porvenir se me alejaba siempre trajo el mes de abril flores cercanas y cuando pude ser otro aliado del poder una mujer fue mi morada y cuando pude ser letra muerta en el papel nació esta canción enamorada la apertura del espacio bloguerías de mayo con un panel dedicado al aniversario 50 de la agencia cubana de noticias y a los 25 años de la mesa redonda destacó como el plato fuerte durante la tercera jornada del festival de las juventudes artísticas tienen que pensar siempre que cuando se dice como nosotros conocemos el link informativo cuatro líneas tienen que tratar de decir una idea bien centralizada bien clara y evitar repeticiones de palabras porque si no se convierte en un cancionero un medio que le abre las puertas a los jóvenes que confía en los jóvenes y el hecho de que ahora mismo hayan varios estudiantes de periodismo en tercer año de periodismo aquí participando en esta cobertura de la romería yo creo que es un ejemplo fehaciente de eso que estoy diciendo pero no solo confiar en los jóvenes para coberturas nacionales sino coberturas internacionales o sea que tú como medio de prensa que tiene una responsabilidad tan grande en el país con el resto de los medios del sistema público cubano tú envíes a un joven casi recién graduado a una cobertura internacional que sea la cara de tu medio ya eso habla muchísimo de la confianza que tú tienes en tus profesionales en el fogueo que tienen diario en tus profesionales que saben que lo van a hacer bien es el medio que me dio la posibilidad de conocer sobre todas las temáticas porque te obliga a hacer integral te obliga a aprender a escribir a sintetizar al día a día de la agencia a eso de estar en la universidad y salir corriendo para una cobertura porque tienes la responsabilidad de una entrevista la responsabilidad de informar y yo creo que eso nutre muchísimo a la hora de estar en la academia sobre el impacto de ambos medios de comunicación en el acontecer noticioso y cultural de cuba dialogaron profesionales de los equipos de la acn e ideas multimedio quienes además participan en esta ocasión no solamente en bloguerías de mayo sino también en las coberturas periodísticas incluso de este noticiero simplemente la mesa y ya entrando un poco en contexto fue digamos un proyecto de la revolución una idea creada por fidel a quien debemos a que es el padre fundador de ese espacio como fue la batalla de ideas y siempre se consiguió como un espacio de la de la revolución un programa otro programa de la batalla de ideas y nunca se consiguió tanto con un programa tan televisivo que de hecho ustedes han conocido esa evolución que ha tenido a lo largo de los años al principio con fidel los programas duraban bueno con volar los presidentes con después con con chávez podían durar horas seis horas cinco horas siete horas y realmente porque fue un espacio de comunicación muy dinámico con la población a partir de las ideas que que había que dar a conocer en todas las provincias algunos de muchas experiencias otros muy jóvenes como la propia de berlin como el caso de canalero a nivel nacional y yo digo que me brindó también la posibilidad de visiones mucho más plurales que me han servido después para todo lo que hemos hecho uno sigue siendo periodista es parte esencial de lo que uno es y yo creo que la agencia si brinda muchas más posibilidades en lo creativo o sea no es solamente el informativo eso se demuestra incluso con los premios a niveles nacionales que otorga la agencia actualmente tiene muchos más desafíos ahora indudablemente un medio de prensa que es vital con el panorama periodístico cubano incluso el panorama periodístico a nivel internacional sobre todo por los clientes yo creo que la experiencia de la mesa redonda durante 25 años junto a la agencia cubana de noticias hablan de cómo nuestros medios de comunicación también se pueden transformar teniendo en cuenta esa actualidad que tanto se exige hoy desde desde los medios de comunicación una vez más la biblioteca provincial álex urquiola acogió el espacio bloguerías de mayo que además en esta ocasión celebra su 12 edición donde profesionales de la comunicación la investigación y el periodismo se dan citas para dialogar sobre una mejor creación de contenidos en el escenario virtual por ejemplo bloguerías me marcó tanto que después mi tesis de licenciatura estuvo relacionado también con los blogs con los blogs y con el mundo digital o sea como todo eso se va enlazando nosotros nos alegra mucho que se mantenga un espacio como este que se mantenga un espacio para seguir pensando en el mundo digital para seguir pensando la comunicación con todas las variantes con todas las posibilidades que nos brinda que además es una necesidad que tiene el país y que nosotros actualmente dentro de las asociaciones hermanos ahí es algo de lo cual en lo cual siempre nosotros estamos pensando es algo que marca también cada uno de los debates de los intercambios que nosotros tenemos que lo ha distinguido desde su nacimiento de su origen y lo distingue hoy y lo distingue también a la biblioteca que acoge este ejercicio de comunicación que se realiza todos los años en el marco de las ramarías de mayo aunque las tecnologías continúan avanzando porque el mundo es así y lo que tenemos hoy no es lo que tendremos dentro de dos dentro de tres aunque las inteligencias artificiales nos lleven hacia un mundo cada vez más robotizado detrás de todo eso mientras mantengamos el componente humano el valor de la noticia la objetividad la veracidad el esfuerzo y la unión que se logra porque es la segunda vez que vengo a bloguería hace unos años estuve también y la experiencia que he tenido es de cómo se funciona al interno como donde el periodismo el ejercicio del periodismo en el marco de este evento está también signado por las condiciones que tenemos el contexto que estamos viviendo el periodismo no escapa de eso todos tenemos familia todos vivimos la misma realidad todos la compartimos toca hacer la edición de un noticiero una noche de apagón toca amanecer toca sentarnos en una mesa compartir un almuerzo un día mejor un día quizás no con tanta calidad pero sí con la calidad humana en la que en esa misma mesa a modo sobremesa valga la redundancia lo que se hace es discutir las rutinas productivas que se van a ejecutar ese día o que se van a ejecutar al día siguiente donde los roles no están esquemáticamente estructurados de los roles se van asumiendo sobre la práctica diaria poder por el mundo por el mundo he sufrido el amor mi vida se ha vuelto loca me cuela al marcha una ropa y mi corazón pareció tengo fe que tú comprendas como yo lo he comprendido que nuestro amor siempre dijo como una estrella mujer la orquesta hermano sabidés considerada como la agrupación y activo más antigua de cuba latino américa y posiblemente del mundo recibió el sello 60 aniversario de legren en la casa de la música de dolguín a propósito de las romarías de mayo bueno yo creo que en el mundo de la música yo creo que uno de los instructivos más grandes que uno pueda recibir porque es un reconocimiento al trabajo que es difícil hay complejo porque es hacer y es divertir pero sin hacer concesiones o sea que rompiando lo van a hacer pero al mismo tiempo enriquecer el asamble cultural y musical de nuestro país gracias gastón allen director de la orquesta hermano sabidés y el propio cabreja conversaron en exclusiva con esta noticia para mí es un alto reconocimiento me siento orgulloso me siento feliz contento porque demuestra la sensibilidad que tiene la atención y el jurado que le siguió esta esta entrega no este sello porque realmente llevo muchos años trabajando en la droga cubana en la canción de autor como se llama desde los tiempos que estaba estudiando en la maná en la universidad después toda mi etapa en moa recuerde seguirnos en nuestras plataformas digitales y redes sociales para que conozca cuánto acontece en esta edición del festival mundial de juventudes artísticas romerías de mayo aquí en la ciudad de los parques porque no hay hoy sin ayer holguín se distingue por estos días de múltiples actividades de todas las manifestaciones artísticas yo soy inés castro y les espero en próximas oportunidades para que siga conociendo sobre este festival mundial de juventudes artísticas desde hoy nos vemos en una próxima ocasión de este festival mundial de juventudes artísticas de la ciudad de los estadounidenses artísticas muchas gracias